Ahora le toca el turno a la licenciada Marisa Lisbeth Córdoba Díaz. Nacida en la Ciudad de Panamá, es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, con posgrado en mediación del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá y Magister de Artes en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos del Departamento de Lenguas, Romances y Literaturas de la Universidad de Notre Dame. Cursó estudios de docencia en la Universidad de Panamá, de teatro en el Teatro La Cuadra y taller de cuentos con el profesor Héctor Collado. Actualmente ejerce la profesión de abogado y es asesora de seguros. Licenciada, por favor. Buenas tardes. Gracias por su asistencia a la presentación de este libro. Se presume culpable, el nuevo título de la novelista panameña Rosmarie Tapia, es una obra que ofrece una visión radiográfica de los vicios humanos que subyacen y dan forma a la intricada mecánica de la política criolla. Con un alto grado de verosimilitud, la novelista se vale del diálogo, el fluir de la conciencia y la acción para describir a sus personajes. Los villanos de su obra, prototipos de soberbia, avaricia, envidia, ira y lujuria, dan ejemplo de las caras de la corrupción, las ansias y el abuso del poder, las intrigas, la traición y las componendas partidistas. En cuanto a sus víctimas y héroes, Rosmarie los retrata bajo la luz de un sistema estatal muy ajeno a la democracia. En su entorno se desdibuja la separación de los poderes, se violan escandalosamente las garantías fundamentales de los ciudadanos y emergen tanto los poderes económicos locales como las presiones intervencionistas. Los antivalores son actores principales que someten a los elegidos por un pueblo que es fácilmente manipulado por los medios de comunicación, marionetas del poder desordenado. Tapia, quien se ha posicionado como una novelista prolífica, una vez más se destaca por su talento para crear un universo de caracteres y tramas que se entretejen, dando por resultado una obra que en su brevedad sorprende por su prolijidad. La novela brinda una óptica panorámica pero detallada que ilustra que al atentarse contra el Estado de Derecho se trastoca por completo uno de los derechos humanos fundamentales que es la presunción de inocencia. En Se presume culpable las cosas son como son y no como deben ser. Sin embargo, en la dinámica de las relaciones entre villanos, héroes, víctimas y espectadores se traslutan notas de esperanza caracterizadas por personajes incorruptibles, víctimas inocentes, paladines justicieros y la fuerza redentora del amor. Estos llevan el mensaje de que solo adecentando la política, respetando los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos y cumpliendo las obligaciones de los que ejercen cargos públicos, se encontrará la vía de retorno a un Estado democrático saludable, justo y correcto. Por su diáfana lectura y temática de actualidad sobre la compleja realidad que aqueja nuestros países latinoamericanos, recomiendo esta obra para su análisis a nivel secundario y universitario, en particular en las facultades de Derecho y Ciencias Políticas. También la considero literatura de interés para aquellos que se disponen a ejercer cargos en la política nacional y por la ciudadanía en general, que debe nutrirse con obras como esta, su aservo cultural por ser el cuerpo soberano de la Nación. Gracias.